Nuestro planeta está experimentando condiciones climáticas extremas que tienen un impacto directo en nuestras vidas. A los eventos climáticos, hidrológicos y meteorológicos extremos se le pueden atribuir pérdidas considerables de vidas humanas y de billones de dólares por los estragos que causan. Reliable real-time access to observational data is critical for the quality of forecasts and climate analysis. Global numerical weather prediction is the basis on which all weather and climate services are built. Like an engine needs fuel, numerical weather prediction requires a constant supply of observations from around the world to ensure accurate forecasts and climate products. L'OMM es la sola organización que tiene el mandato y la propiedad necesaria para coordinar los cambios de observación necesarios y nuestra organización se engaña a compartir las données en tiempo real, de manera libre y sin restricción a la nivel mundial. Los amplios vacíos de información esencial sobre la superficie de continentes y mares son uno de los más importantes desafíos que estamos enfrentando. Este mapa de observaciones de presión en superficie disponibles para los pronósticos numéricos del tiempo ilustra el estado actual del intercambio de datos observacionales. Las áreas verdes cumplen con los requerimientos para que se incluyan en los pronósticos numéricos globales. En las áreas color naranja las observaciones existen, pero en la actualidad no todos los datos se intercambian internacionalmente. Las áreas negras muestran los sitios donde hoy existe una falta de capacidad para reunir las observaciones. En junio de 2018, a major nueva iniciativa, la Global Basic Observing Network, G-BOM, fue lanzada por el WMO Executive Council, para llevar todos los errores en este mapa a la crema. La implementación de G-BOM will pave el camino para una nueva era de data sharing en WMO. La Global Basic Observing Network aims a mejorar la habilidad de los más importantes Naís Musical estadounidense de Vidxal Cersei, incluyendo los observaciones de la visión gráficos?... Inclusoction la visión grad kisses en un determinado cumplimiento del producing productos de protección, disponibles a todos los miembros del WMO. El siguiente sistema no será realizado sin desafíos, pero los beneficios futuros de la comunidad de OMM, incluidos los servicios meteorológicos y hidrológicos, y los usuarios son enormes. SHIBON podrá ser implementado de manera relativamente rápida sobre el territorio de varios países miembros de OMM pertenecientes al mundo desarrollado. En muchos países en desarrollo, se necesitará generar capacidades e inversiones, y OMM estará trabajando junto con las comunidades de financiamiento del clima y del desarrollo para facilitarlo. El mejoramiento en la protección de la protección climática global utilizada por SHIBON, va a impactar directamente a nuestras vidas y nuestras economías, salvando vidas y minimizando los billones de dólares en el costo de la infraestructura, debido a los eventos extremos. Y el mejoramiento en el costo de la protección climática